Bueno, vamos, no tengo que comentarle a ustedes acerca del frío que está haciendo, cómo se está haciendo sentir este invierno, es el comentario que hacemos a diario. Y desde Cáritas iniciaron esta semana una colecta de frazadas. Todos tenemos en nuestra casa quizás alguna que ya no usamos y que está en buen estado, quizás porque hemos renovado, entonces está bueno también que lo usemos, lo donemos para que a través de Cáritas llegue a una de las personas que tanto necesita. Lidia Escobar nos comenta de qué manera podemos acercar nuestra donación. Los vecinos de todas las comunidades puedan acercar una frazada, una frazada por familia lo puedan acercar. Que puede ser una que esté usada pero que esté en buenas condiciones también. Para ayudar a toda la gente que está en este momento durmiendo en la calle y que son muchos. Acá la donación la pueden hacer en Irigoye en 1504, frente a la Plaza Cabral, donde está Cáritas, corrientes que van a leer en el cartel. También estamos en coordinación con Mi Cristo Roto y con el refugio de Virgen de Itatí. Nosotros no tenemos, Cáritas no tiene un refugio en particular, pero sí trabaja con los refugios que están albergando a gente. Y Mi Cristo Roto tiene capacidad todavía para recibir a gente en situación de calle. Entonces, que se acerquen a la comunidad del Niño Jesús y que pueden llamar al 911 también para que lo puedan acercar. Pero muchas veces es importante que se los acompañe. No solamente, si se puede acompañarlos hasta el refugio, sería mucho mejor. Mucha gente se ve lamentablemente en esta situación en los últimos días, no solamente por la calle, sino con refugios, como usted lo dice, en algunos ya colmados. Exactamente, como por ejemplo el de Virgen de Itatí. Porque si la gente no, que son familiares, como sabemos, la mayoría son del interior, y entonces tienen que estar ahí afuera, durmiendo en la calle prácticamente. Aparte de frazadas, ¿qué otra donación la gente puede hacer? Aparte de frazadas, y pueden traer algunas medias de abrigo, por ejemplo, lo que necesitamos también en este momento es leche para los niños de nuestras comunidades parroquiales también. Y la articulación también la vamos a hacer a través de nuestras... Por ahora nosotros pedimos que la donación se concentre acá en Caritas Arquidiocesana. Porque desde acá nosotros tenemos comunicación con todas las parroquias del arquidiócesis y vamos viendo, vamos recibiendo las distintas necesidades que tienen. Porque no solamente la gente en situación de calle se ve en la parte céntrica, también se ven en los barrios, en los barrios aledaños, y que están escondidos o que duermen en una puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!